La patria, el amor, la unión, el anhelo, la comprensión nacional, durante este ciclo escolar ha estado con nuestra custodia, la hemos sabido honrar y respetar con trabajo y estudio, para el que ha obligado a todos los mexicanos. Hacemos esta bandera, entregamos esta bandera a ustedes con la seguridad de que sabrán con la seguridad de que sabrán cumplir nuestros objetivos, cumpliendo con su deber. Y nunca de que esta bandera sea marchada, pues antes de dar vuestra vida en su defensa. Compañeros alumnos, al recibir esta bandera contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden y nos guíen y nos encomiendan. En nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!